Ya veo que lo suyo va de tweets, porque primero los escribe usted y luego los dice en esta tribuna, mire señor Rufián, ha logrado usted poner en pie a todo el Partido Socialista y nosotros hemos logrado retratarles a ustedes con los socialistas. Así que con eso ya hemos cumplido con uno de los objetivos de esta moción de censura, que todos ustedes se retratasen juntos. Está muy ofendido, no sé exactamente cuál es el sentimiento que le produce, que no ha querido desvelarlo, con que digamos que son ilegítimos los diputados que no han querido jurar el cargo y por lo tanto se sientan aquí ilegalmente, voy más allá. Y dice que si les llamamos ilegítimos eso lleva al odio. Ustedes no llaman machistas, retrógrados, fascistas, xenófobos, homófobos. Y me va a decir usted que eso lleva al amor. Muchas gracias, señor candidato. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Muchas gracias.